¡Hola amigos! Les deseo que tengan un feliz inicio de semana. Y hoy sí, como decía Maureen, vamos a hacer rosas. Estas rosas que además de bellas, en la decoración de nuestros queques son 100% comestibles. Pétalo por pétalo se pueden comer y son muy ricos, es como un rico confite. Para empezar, vamos a hacer una bolita de pastillaje y luego vamos a hacer una gota con este movimiento así de las manos. Una vez que tenemos la gotita lista, entonces venimos y vamos a utilizar un alambre número 22. Venimos con un alicate fino y doblamos aquí en la puntita. Ya una vez doblado, humedecemos un poquito de agua y vamos a introducir en la gotita que hicimos. Y presionamos aquí abajo para que a la hora de que esta gotita se nos seque, no se vaya a salir del alambre. Esto que vamos a hacer aquí es para hacer la base donde yo voy a apoyar los pétalos de la rosa para empezar a formar la rosa. Entonces, yo necesito hacer esto y darle aproximadamente dos o tres días para que seque. Porque a veces venimos y al día siguiente la tocamos, ya está durita, ya se ve seca por fuera, pero aún está húmeda por dentro. Entonces, tenemos que darle el tiempo de secado de dos a tres días y empezamos a trabajar. Porque si no, se nos van a caer todos los pétalos que nosotros empecemos a poner sobre esa base. Una vez que ya tenemos la base seca, entonces vamos a estirar pastillaje. En este caso yo escogí un palo rosa porque quise hacer la decoración del queque en ese color, ya que me encanta este color. Igual que todos los tonos de morados que son tan bellos. Y voy a cortar, aquí vean que tengo, estos son los cortadores de pétalos de rosa, son cortadores de pétalos de rosa y cortadores de hoja. Vean que tengo en tres tamaños, grande, mediano y pequeño. Entonces, voy a empezar con el pequeño y voy a cortar cinco pétalos, ¿verdad? Para empezar a formar esa rosa. Tres, aquí tengo ya los cinco. Ok, una vez que ya yo los he cortado, entonces los voy a traer a esta base que tengo aquí. Esto es una base que hice con pliegos de fondo. Porque yo necesito una superficie firme, pero suave. Entonces, el fondo me funciona perfectamente para hacer eso. Porque ahora lo que yo voy a hacer es abolear cada pétalo. Con esta azteca boleadora, yo voy a ir boleando cada uno de los pétalos. Que es hacer esto que estoy haciendo aquí. ¿Para qué se hace esto? Para dos cosas. Primero, para adelgazar aún más. Uy, me fue uno por aquí. Adelgazar aún más el pétalo. Y segundo, para darle movimiento, ¿verdad? Que él no me quede tan rígido, sino que quede con una ondulación. Así como estas que se hacen aquí. Porque eso le va a dar más naturalidad a la rosa. Entonces, le hacemos a todos los pétalos esto. Este proyecto yo lo tengo en el Facebook mío, Aprendiendo con Mónica. Para que usted pueda meterse ahí y verlo más detalladamente. Ahora, igual que ver toda la información también de los cursos. Que por cierto, ahora el próximo 19 de febrero, iniciamos con el curso de decoración de queques para principiantes en la sede de Mujeres del 2000. Ok. Ahora ya tengo la basecita, ¿verdad? Como les dije, ya está seca. Voy a humedecerla completamente para empezar a pegar los pétalos. Ah, bueno. Antes de empezar a pegar los pétalos, hago esto. Esto que tengo aquí es un texturizador de pétalos. Entonces, yo vengo, lo pongo y presiono. Es un moldecito de silicón que me va a texturizar cada uno de los pétalos para darle aún más naturalidad a la rosa. Entonces, los presionamos. Vean que es muy fácil de utilizar. Simplemente yo meto el pétalo y presiono y ya él sale con todas las texturitas ahí. Ok. Entonces, ya una vez que los tengo texturizados, tomo el botoncito y empiezo. Vean. El primer pétalo yo lo voy a poner que me abrace completamente el botoncito este que ya tengo seco. ¿Ven? Esa es la importancia de que él tiene que estar bien firme porque aquí es donde yo le voy a poner todos los pétalos. ¿Verdad? Aquí abajo, si nos sobra, no hay ningún problema. Ahora lo quitamos. Ya una vez que yo abracé completamente el botón, vengo y el otro pétalo lo voy a poner en la parte del frente. Aquí. Igual, abrazando, pero ya este no me va a abrazar completamente, sino que ya lo voy a dejar un poquito más abierto para ir ahí abriendo el botón. Y aquí con mis deditos yo vengo y empiezo a darle forma al pétalo. Ya yo lo acomodo. ¿Verdad? Ok, entonces, el primero abraza totalmente, el segundo lo pongo al frente y ya el tercero voy a empezar a poner uno a la par del otro. Aquí voy poniendo agüita para pegarlos con mucho cuidado porque si yo pongo mucha agua se me van a resbalar y si pongo muy poquita pues no me pegan. Entonces ahí tengo cuidadito nada más con el agua y igual. Vamos abriendo. Ok. Ponemos el otro. Y así yo voy a ir acomodando pétalos, ¿verdad? Todos estos pétalos yo voy a ir poniendo la cantidad de pétalos según el tamaño de la rosa que yo quiero elaborar. Y lo mismo vamos a hacer también con el tamaño del cortador, ¿verdad? Entre más pétalos voy poniendo, más voy aumentando el tamaño de los pétalos. Voy a, perdón, en la cantidad de pétalos voy aumentando el tamaño del cortador, ¿verdad? Vean, vean que ahí ya vamos formando la rosa, la vamos abriendo y la vamos dando la forma. Ok. Ponemos este último pétalo. Y esta rosita, pues hoy por razones de tiempo, ¿verdad? No nos va a hacer posible terminarla toda. Pero en el próximo segmento de pastelería vamos a estar terminando esta rosa porque lo que quiero es enseñarles a pintarla con tizas comestibles para que ustedes hagan el proyecto completo, ¿verdad? La pintamos con tizas comestibles y vamos a hacerle también las hojitas, ¿verdad? Así es que entonces ahora vamos a llegar hasta aquí. Pero nos vemos en el próximo segmento para que terminemos la elaboración de esta rosa. Muchas gracias por acompañarme y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.